¿Te gustaría que tus hijos se formen en un lugar en donde puedan desarrollar la conciencia social? Que puedan conocer su sociedad, lo que pasa en el mundo y poder dar respuesta a los tiempos que corren. Mi nombre es Paz Ledy y soy la directora de formación de este colegio. Está claro que nuestro mundo y nuestro país están cambiando vertiginosamente. El cambio climático, la crisis económica, la pandemia, el estallido social, nos permitió mirar que como sociedad tenemos grandes desafíos y que en educación tenemos la responsabilidad de formar hombres y mujeres capaces de dar respuesta a las necesidades de los tiempos. Nuestro colegio se basa en la pedagogía kentenejiana, que busca formar hombres y mujeres nuevos para una nueva comunidad. Desde ahí buscamos que nuestros estudiantes anclados en Dios puedan ser hombres y mujeres respuesta a los tiempos, que sus proyectos personales los orienten a lo comunitario, que puedan ser capaces de reconocer las necesidades del mundo para dar respuestas concretas, que sean personas responsables de lo que pasa en su entorno y que desde ahí puedan ser personas gestores de cambio para formar una sociedad más justa y más humana. Si están buscando para sus hijos un colegio consciente de la sociedad, atentos a las necesidades del mundo y que forme hombres y mujeres gestores de los cambios que hoy la sociedad necesita, los invitamos a conocer la comunidad del Colegio San José de Chicureo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!